lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de enero levítico capítulo 1 llamó jehová moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda jehová de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda si su ofrenda fuera holocausto vacuno macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces degollará el becerro en la presencia de jehová y los sacerdotes hijos de harón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar el cual está la puerta del tabernáculo de reunión y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas y los hijos del sacerdote harón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego luego los sacerdotes hijos de harón acomodarán las piezas la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de jehová y los sacerdotes hijos de harón rociarán su sangre sobre el altar alrededor lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará las entrañas y las piernas con agua y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová si la ofrenda para jehová fuere el holocausto de aves presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas lo cual salas pero no la dividirá en dos y el sacerdote la hará arder sobre el altar sobre la leña que estará en el fuego holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová levítico capítulo 2 cuando alguna persona ofreciera oblación a jehová su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de harón y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial ofrenda encendida es de olor grato a jehová y lo que resta de la ofrenda será de harón y de sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman para jehová cuando ofreciere su ofrenda cocida en horno será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite así ofreciere su ofrenda de sartén será de flor de harina sin levadura amasada con aceite la cual partirás en piezas y echará sobre ella aceite es ofrenda si ofreciere su ofrenda cocida en cazuela se hará de flor de harina con aceite y traerás a jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote el cual la llevará al altar y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida de olor grato a jehová y lo que resta de la ofrenda será de harón y de sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman para jehová ninguna ofrenda que ofreciereis a jehová será con levadura porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para jehová como ofrenda de primicia las ofreceréis a jehová más no subirán sobre el altar en olor grato y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu dios en toda ofrenda tuya ofrecerá sal si ofrecieres a jehová ofrenda de primicias tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso es ofrenda y el sacerdote hará arder el memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para jehová levítico capítulo 3 si su ofrenda fuere sacrificio de paz si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno sea macho o hembra sin defecto la ofrecerá delante de jehová pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de harón rociarán su sangre sobre el altar alrededor luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado y los hijos de harón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato para jehová mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a jehová sea macho o hembra lo ofrecerá sin defecto si ofreciere cordero por su ofrenda lo ofrecerá delante de jehová pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de harón rociarán su sangre sobre el altar alrededor y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida jehová la grosura la cola entera la cual quitará raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote hará arder esto sobre el altar vianda es de ofrenda encendida para jehová si fuere cabra su ofrenda la ofrecerá delante de jehová pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de harón rociarán su sangre sobre el altar alrededor después ofrecerá de ella su ofrenda encendida jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas los dos riñones la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote hará arder esto sobre el altar bien desde ofrenda que se quema en olor grato a jehová toda la grosura es de jehová estatuto perpetuo será por vuestras edades dondequiera que habitéis que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis levítico capítulo 4 habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de jehová sobre cosas que no sean de hacer e hiciera alguna de ellas si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo ofrecerá jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de jehová y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de jehová hacia el velo del santuario y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está la puerta del tabernáculo de reunión y tomará del becerro para la expiación toda su grosura la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas los dos riñones la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza sus piernas sus intestinos y su estiércol en fin todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado si toda la congregación de israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de jehová en cosas que no sean de hacer y fueran culpables luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de jehová y en presencia de jehová degollarán aquel becerro y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de jehová hacia el velo y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación lo mismo hará de él así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro expiaciones por la congregación cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de jehová su dios sobre cosas que no sean de hacer y pecare luego que conociere su pecado que cometió presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de jehová esa expiación y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de jehová en cosas que no sean de hacer y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió traerá por su ofrenda una cabra una cabra sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a que va así era el sacerdote expiación por él y será perdonado y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se de huella el holocausto después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado